¡Divección! ¡Divección! Muchacho de la villa de escracho de licor Fumándote la vida con odio y rencor Caminando por la calle la cana te paró Te pidió los documentos y al móvil te llevó La chuta te corre, no sabes qué hacer Tiraron unos corchazos y salí a correr Pegado quedaste, a las sombras te mandaron Saliste al doporno y en la calle andabas vagando Buscando trabajo saliste a recorrer Te tiran los mangos pero hay que comer La vida en la cárcel te hizo entender Por eso es que ahora no quieres caer Divertido Muchacho de la villa de escracho y licor Tomándote la vida con odio y rencor Caminando por la calle la cana te paró Te pidió los documentos y al móvil te llevó La chuta te corre, no sabes qué hacer Tiraron unos corchazos y salí a correr Pegado quedaste, a las sombras te mandaron Saliste al doporno y en la calle andabas vagando Buscando trabajo saliste a recorrer Te tiran los mangos pero hay que comer La vida en la cárcel te hizo entender Por eso es que ahora no quieres caer Déjame la massive Te天命 ayer Te tiran los mangos pero hay que comer El mangos pero hay que comer Tu te mandan los magos pero hay que comer Por eso es que ahora no quieres caer Gracias por ver el video.